Activa tu suscripción a Max desde MiClaro App y disfruta una gran variedad de series y películas originales. Solo sigue estos pasos. Regístrate en MiClaro App con tu correo electrónico ingresando todos tus datos. Revisa el código de seguridad que te llegó a tu correo electrónico y cópialo dentro de la app. Crea una contraseña siguiendo las instrucciones y puntos que te indica el sistema. Asocia tu cuenta con el servicio que tengas y completa tus datos personales para confirmar la suscripción. Aquí, selecciona la fecha de expedición de tu cédula. Ya puedes disfrutar todos los beneficios de MiClaro App. Ahora, dirígete a la plataforma de Max. Asegúrate de tenerla descargada o de ingresar a www.max.com. Da clic en Ingresa y escoge la opción Conecta al proveedor. Y seleccionas la opción Claro para que puedas ingresar tu usuario y contraseña de MiClaro App. Una vez confirmado, llena tus datos en el menú y ¡listo! Ya puedes disfrutar de todas las series y películas de Max en cualquier lugar, desde casa o en tu celular.